me alcanzó ya vamos a hacer uno de éstos y éste puedo hacer uno por lo menos uno listo no tenemos que volver porque tenemos esto para hacer esto todavía no lo puedo hacer porque no tengo miel y sabe así que tengo pero este sería el más rápido si no tenemos un gible que requiera alguna criatura este sería el más rápido para poder domesticarse criatura se da algo malo así nos vamos un bonito 26 hembra me estaba planteando también hacer crías de monos imagínense una espada ascendente con una cría de mono imprimitada épico a este también podemos investigarlo es sólo que no trae ningún huevo fertilizado ya no tenemos ninguno no tenemos ningún huevo fertilizado pero bueno hemos llegado al punto de la casa del árbol o bueno simplemente el plataforma del árbol lo quiero hacer aquí arriba porque es el lugar más cercano de ir y venir desde el punto de la casa hasta aquí entonces lo que vamos a hacer es colocar ahí uno poco carlos arriba aquí pero aquí está bien si no la recogamos el problema no hay problema y si no la recogamos sin problemita vamos a subir esto aquí y tenemos el gancho con esto ya totalmente mejor y vean aquí está desde aquí se ve todo se va a hacer como un punto de spawn point vamos a colocar esto aquí la cama está que igual es del mod vamos a colocar el grifo que no es la criatura sino el grifo donde está y a través de este grifo va a ir sacando sabía y tenemos sabía infinita y ahora vamos por la abeja ya que estamos aquí vamos por la abeja no esto no era esto es abeja reina sino y ok al otro lado del mapa jope bueno otro corte y nos vemos un por dios neutral 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 lo podemos matar si jope ese sangrado de los cojones dale 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 voy a morir creo que muero creo que muero 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 uy 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 el barión y x uy gracias 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 que me ha roto que me ha roto que me ha roto espero que no sea la pechera uy que me ha roto a la mochila que gracia ya no importa así que tienes listo colocamos esto aquí esto también esto también y esto también esto lo vamos a botar porque no nos sirve mochilita on esto lo vamos a botar el queratino lo voy a pasar ahí lo voy a poner un poquito más de peso y nos vamos más ligeros que nunca ya ok yo creo que es aquí yo creo que es aquí del dicho al hecho hay un gran trecho pero bosques y collas son ahora antes 62 62 38 es que ahí es 62 38 y yo estoy en 62 38 pueden ver que mi flechita está ahí así que o están aquí espera espera esta bolsa de que es ah no es lo que hemos botado o está en una de estas es que también es difícil saber con con las abejas pero o está en una de estas o no está simplemente porque por mí tiene sentido que esté aquí mira hay 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 de estos qué es esto que dices déjame pasar no quiero matarlo porque puede que lo pueda domesticar lo tiene el sangrado del de ironicus voy a venir aquí a ver qué nivel es 108 como ter y un querido amigo por favor deja de pegarme ojo que que listo es mira mira un paquillina no justo estaba la madre al lado que no lo mate que no lo mate va voy a tener que matar aquí voy a tener que ayudarle a matar a la madre miren que tengo flechas narcóticas no es la buena ballesta pero quiero uno de estos ¿Headshot tienes? uh sí que tiene headshot sí que tiene headshot sí que tiene headshot así que lo dormimos no sé que comes pero lo vas a ojo oye me lo va a matar eh con el sangrado que esto es equivalente a un de ironicus listo ojo pe con que se metió con que está pegando ah con el con el bebé este deber meter de una vez puedo hacer esto con el hlna bueno puedo escanear pero solo escaneo a mi barionix deber meter de una vez está súper genial es como un tigre o un león y sigue no no pienso tanquear mucho eh creo que voy a agarrar a este alborionix uy 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 como escala uy como escala quédate ahí quédate ahí amigo solamente tengo 12 flechas solamente tengo 12 flechas doce flechas dormito de una vez es que tampoco me vine como para tamear a una criatura flechazos ustedes dirán puedes domesticarlo con el con el mod pero para eso tiene que estar no me tiene que estar agregando a mi tiene que estar libre en el campo caminando que es lo que comes ah no esto no hay que ver pienso superior 3 carne prime nada más le voy a dar si encontramos algo de carne prime pues la voy a utilizar de momento oh no no espera veo una cría por aquí verdad que cruel que cruel no quiero matar a una cría pero es que es la única forma de obtener prime ahora uy espera que es eso si se me ha tirado es cría era que me traiga prime era que me traiga quible sin hacer que hubiera sido el detalle el detalle de esto no un pachi un pachi voy a hacer un pachi un pachi cría voy a un pachi cría me voy a matar lo siento pachi cría pero es que tú das prime estoy casi seguro si ahí está 29 de prime lo siento y a ti te como porque tú das esa carne no sé si esa carne afectará a los pesívoros que el varianis que es pesívoro pero vaya ojalá ojalá estoy a punto de ir a casa y volver porque puedo ir con el tepe pero de volver no puedo no puedo tepearme pero bueno posiblemente sea mejor idea darle simplemente la carne y mientras se domestica nosotros a lo nuestro domesticamos la abeja a ver no sé cuánto tardará y obviamente no está obviamente su torpor su torpor es lento pero me gusta el sangrado que hace me gusta el sangrado que hace y un emoterium que es lo que como se llama nos puede ayudar no sé si es que esto servirá como quible si lo coloco no yo creo que los reconoce como otro ítem no los reconoce como quible ya pero luego buscaré yo más más o menos ya sé dónde es la zona donde aparecen entonces ya buscaré yo pero bueno a lo nuestro yo digo que es este árbol y si no es pues ya ni modo porque no voy a estar buscando cada árbol para encontrar esa abeja shiny espero que sea este árbol sinceramente pero allá si no es pues ya ni modo ni modo ni modo entonces uy me he asustado por la cría esa ¿de dónde está? es nivel 64 pero tienen como de bonitos colores no 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 síntrate síntrate no voy a domesticar eso vamos a ir aquí puedo recolectar miel pero no es lo que me interesa de momento quiero ver cuánto le bajo con esto uy están ahí están ahí están ahí alas eso buena 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 voy a poner neutral pero es que esto como lo mato como lo mato como lo bajo balas con balas no creo a ver le he bajado algo ahí 4969 a ver con una gala que están saliendo ovejas ahí pero no creo que sea por eso a ver no no es por eso no es por eso entonces ballestas ballestas a ver si funciona con la ballesta no tengo ninguna cría ninguna cría ningún tipo de criatura así que nos ayude así que lamentablemente vamos a tener que hacerlo matándonos a ver eh dónde está la jove ahorita esta ballesta no es buena pero servirá de algo servirá de algo bueno ahí le quito uy están viniendo están viniendo bueno tendría que hacer esto ¿no? voy a poner la cámara rápida yo creo vamos a ver ¡Gracias! Si es Shiny, si es el Shiny, vean, 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 voy a quitar la información y vean que alrededor de esto, es que no sé si es que ya he roto el panal y la abeja está dentro del otro panal, eso es lo malo, entonces ahí están las moscas, las moscas digo, las abejas y esto que brilla es porque lo de adentro es Shiny. Pero de ahí en más, poder domesticar, poder destruir el panal de abejas, no sé si podemos. ¡Uh! Ya está domesticado nuestro Emoterium. Mira, llegan aquí y se mueren. Perfecto. Llegan aquí y se mueren, no hay problema. Voy a ir por el Emoterium, ya que estamos, y el Emoterium sería epiquísimo. Bueno, que puede saltar alto y podamos alcanzar de alguna manera al panal, lo dudo, pero vale la pena soñar, vale la pena soñar. A ver, te voy a quitar ya esto del domesticado, pam. ¿Desde cuándo tengo un pego más Tacx ahí como que domesticándose? Sí, ya. A ver, Omoterium. No, necesito la mesa de Atlas. No, necesito la mesa de Atlas. No, no saco full, no es suficiente. Ya, estoy harto, estoy harto, voy a comprar, que siempre voy a comprar la piel. Mira, falta poquito y yo creo que aquí en la tienda la piel está barata. Sí, voy a comprar 100 de piel. Gracias, sobreviviente. De nada, de nada, de nada. 100 de piel y aún nada. Ok, uno más, uno más. ¿Tienes algunos hexágonos que desees gastar? Sí, uno más. Hagámoslo de nuevo. Ok, ok, hagámoslo de nuevo en alguna otra ocasión, ahora no. Listo, al fin. Al fin tu montura, eh. Aquí estaba el megalocero, ¿qué es? ¿Es macho? Ah, no. ¿Es megaterio? Oh, es una buena línea para comenzar nuestra crianza, eh. Megaterio, si no me equivoco, lo podemos domesticar con un quible. Ya que estamos, ya que estamos aquí, ya ha salido el megaterio shiny y tenemos que aprovechar, eh. Megaterio, 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 megaterio. Superior, kibla, excepcional y extraordinario. Superior, lo voy a lanzar dos de superior. O una flechita de superior. Así, con esto sube rapidísimo. Megito, ven por aquí. Cometelo. Muy bien. Ok. Tengo que dar un quible más, pero bueno. Ahí, estate, estate, estate teniendo hambre, querido amigo. Estate teniendo hambre. Vamos a darle ahora la montura. Vamos a darle la montura. Que aquí está. Que no veas las cosas que tenemos que hemos hecho para la monturita. Listo. Y vamos a tratar de subir. Es muy, pero muy ágil. Muy ágil, eh. Vamos a tratar de subir, de atrás de subir por aquí, a ver. Si por aquí arriba puedo saltar. Porque el Varianix salta, pero no salta tanto. Si puedo saltar. ¡Oh! Es un pseudo-etilacoleo. ¡Jupi! Sangrado. Bufo. Pseudo-etilacoleo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está cambiado, pero a bien. A ver. Tú tienes esta misma habilidad, ¿verdad? Entonces. ¡Oh! No puedo atacar. ¡No! Vamos a bajar. ¡Ay! Perdón. Le hice mucho daño. Quiero ver si es que de aquí. Puede. A ver si es que le voy a dar. ¡Nah! ¡Nah! No le pude dar. Pues a la antigua usanza, eh. Aunque. Cuando estoy montado y voy trepando, ¿puedo utilizar la lanza? No sé. ¿Puedo? No, no me deja. No me deja, no me deja. Oh, wow. Miren, qué genial. Ven, amiguito, ven. ¿No puedes? No, pero está épico, eh. Una moterium. Es un Zeus de tiracoleo. Obviamente no tiene la fortaleza del tiracoleo. Es muy, eh. O sea, se hace daño por caída. Es un poquito más lento. Eso sí tiene un sangrado distinto. Lo cual le da un juego. Pero el del tiracoleo, su sangrado es porcentual. Este es como el de la Inunicus. Pero no está tanto, eh. Vamos a ver otro quible. Ya que estamos aquí. Pero no me voy a rendir con él. Con este, con este. ¿Puedo darle flechas de fuego? Podría. Podría darle flechas de fuego. ¿Qué tal vas, amiguito? Ok, 21%. Podría darle flechas de fuego. Pero si no me equivoco, para las flechas de fuego... Necesito combustible, a ver. Y creo que en la tienda hay. Sí, necesito combustible. Miren que al final... Esto es lo que tengo. Al final esto ha sido muy bueno. Si no, hubiéramos tenido que volver a casa... Mientras se domestican un moterium y muchas cosas. Pero ya con esto, a ver. Vamos a hacer flechas de fuego. Y ojalá que con los de fuego se pueda hacer mucho más daño. Pero con los que tengo ahora, no, no mucho. Y tampoco quiero matarlo. A ver. Uy, sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 Muy bien Muy bien, está ahí No debería verme del todo ¡Listo! ¡Lo tenemos! Obtener No, espera, si lo obtengo como colmena ¿Seguiría siendo Shinobu? No lo sé, pero me lo llevo Me lo llevo Y estos No sé qué hacen, pero Pero están ahí ¡Tenemos ya! Nuestra abeja reina Obviamente es mejor si tenemos muchas más Pero ¡Uy! Joder ¿What? Muy interesante Este detalle Vamos a sacarla, vamos a sacarla No me recuerdo que era Shinobu Pero vamos a sacarla Shinobu no me recuerdo Que era, pero Tiene que haber alguna habilidad especial Sé que tiene alguna habilidad especial Pero si lo convierto en colmena Y lo coloco Y lo vuelvo a convertir Sigue manteniendo Sigue manteniendo lo de Shinobu Sí Me sorprende Estas las puedo guardar Oh Bueno Yo te llevo a ti No creo No me piensas nada Y pues está bien Vamos a ver aquí a nuestro Megaterio ¿Dónde está? Aquí está su Megaterio Megaterio Megaterio, Megaterio, Megaterio Ahora ya En realidad Ya tenemos Ya tenemos lo que queríamos Pero Terminaremos con lo del Megaterio Y de ahí ya Yo termino el video Muy bien Uh, me dio un regalo ¿Dónde? ¿Dónde está el regalo? ¿O no me dio un regalo? Creo que no Pero con esto ya está domesticado 258 Domesticado de base Vamos a ver sus puntitos Tiene 45 en peso Lamentablemente Pero tiene 42 en vida Así que está muy bien Muy bien Pero bueno Espero que les haya gustado Un poco caótico Lo de la abeja Al fin y al cabo Lo hemos obtenido Al Shiny Y a ver si es que Encuentro al otro Shiny Si no, pues ya Paso nada más Porque no No pienso hacer lo mismo Con todos Y tenemos Al Omuterion Que esta ha sido La gran sorpresa De la noche O del día Que no Bueno, el sangrado Es distinto Tiene una habilidad Muy interesante Que es la del Tilacoleo Que está genial Y obviamente El Tilacoleo Es como Muchas veces mejor Por la vida Y por el sangrado Que tiene Que es distinto Este Pero este Para empezar Está muy bien Está muy bien Vamos a ir allá Y nos lo comemos Pero bueno Espero que les haya gustado El like Favoritos Y todo lo demás Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Infinite Power ¡Suscríbete al canal!